¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Lenovo Legion. Para eso abrimos la aplicación Configuración y luego más abajo abrimos la pestaña Acerca de, es la última de aquí, y luego pulsamos varias veces Legion OS, la versión del sistema, y esta, como ves, ya estamos en el modo desarrollador, salimos de aquí, y ahora abrimos la pestaña Funciones, no, perdón, Ajustes Generales, está aquí, y las opciones del desarrollador se encuentran ahora aquí. Aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!